Se han muerto los terremotos y hay un de pila por cada luna. Cuando Agustín se sienta al piano, llevo en mi vera la pinta en mano, dibujo a morirá, caro de escondra. Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches y penas.